Hace mucho que no los veía desde su último escándalo. Hace cinco segundos. Tenemos escándalos todos los días. Pues desde que dijeron que me andaba besando con el escorpión dorado. ¡Ah! ¡La besa! ¡Réplica! ¡Réplica! Ahora resulta... ¡En exclusiva! ¡Jónica se besa con el escorpión dorado! Grupo Fizz me toca la música gay. Mira, mira, un barcelonés. Bueno, estamos en la zona del Camp Nou. Aquí está lleno de tiendas del Barça. Mira, ahí los tienes. No, bueno, pero aquí ya se armó. ¿Voy a cobrar por firmas y por fotos? No, aquí nos hemos puesto en una zona complicada, porque si empiezan aquí a meterse todo el mundo... ¡Sin querer que lleno, eh! ¡Sin querer, sin querer! ¡Rápido, el chinga! ¡Rápido, rápido! El chinga significa rápido. ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Traigo a piqué! 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 ¿Ya ni has de correr tú? A huevo que sí corro, güey. Pues sí, pero de los periodistas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No, antes... Antes sí, ahora ya no, cabrón. ¿Ya no? Es que sabes que antes sí me pasaba de listo con los periodistas. Es que sabes que te enganchas, güey. ¡Aprendes! Me suena a aquella tarde épica en el puerto de Veracruz, cuando el Lord Tlatoani Máximo de Morelos le metió un chingadaso entre Nalgabuche y Nenepil, aquel periodista que antes era el modelo de bebé de Gerber, y le metió un putazo en el hocico. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasó con pinche... O sea, como que lo han platicado, pero yo siento que allá hay una tensión sexual. Yo no sé, o sea, no sé si son amigos, enemigos, se gustan o no. Ya el que limaron rencillas son él. No, ya... Mira, esa es la pinche calientura, porque este cabrón me estaba chingue, chingue. Sí, todo Jesús por María, toda María para Jesús. El escorpión, ¿no? Ah, sí, vengo de parte de San Marcelino Champagnat. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Es lo bueno de estar con un dios. No mames. Estamos entrando a la UDEM, según yo. ¡Peluche de la escucha, papi! ¡Ah, huevo! ¡No! ¿Aquí qué se necesita para entrar? Aparte de creer en San Marcelino Champagnat. No, pues es que lo que pasa es algún permiso, no sé, es un alumno o no. ¡Sí! Aquí estoy. Yo soy maestro. Él y ella es alumna. Teníamos una relación... ¡Que te calles! ¡Estaba hablando con tu jefe! Entonces... ¿Ven tu credencialidad? La perdí, loco. La... La... Pero... A ver... No está. ¿No les parece eso, curioso? Pero... Va a presentar un examen rápido. Vas a tu barrio, güey. Como si fuera ayer, güey. Como si nadie te conociera. Como si... Este... Fuera cualquier domingo entre semana, ¿no? Sí. Pues, no. Es que no sé. Si duro mucho sin ir, siento como... Como que me hace falta algo. Como que... Ando aguitado y voy. Y me acuerdo quién soy. Y me acuerdo que ahí crecí. Pero... Y organizas desmadres chingones, ¿no? Bailes, sonideros y... Ah, huevo. Hemos llevado a los invasores, a los ángeles de Charlie, a... A Lefty, al millonario. No, chingo de raza. Ajá, o sea... Güeyes de... De barrio... También la llevamos otra vez. Ajá. ¿Cuánto asciende tu fortuna? ¿O por qué chingados estás regalando dinero en la calle? Y todos esos videos virales que se han hecho. Hay mucha polémica acerca de eso. Y luego dicen... No, como yo... No, como yo digo que... El dinero cuando te mueres no te lo llevas, güey. Por eso lo tiras al piso. Y... No, no, no al piso. Pero para la gente que... De verdad lo necesita, güey. Porque mira... Di, yo tengo... 50 millones de dólares y tú tienes 500 millones de dólares. Ajá. Yo tengo 50, tú tienes 500. Sí, Juan. La... Tú tienes más que yo, pero yo voy a vivir la misma vida que tú vas a vivir. Ajá. Porque con 50 millones, uno de... 500 millones vive la misma vida. Claro. Lo único es que tú miras... Tú tienes el dinero ahí y nomás lo estás viendo. Ajá. Pasar y gastar. Tú te compras un carro y yo también me compro el mismo carro. Tú te compras una casa y yo me compro la misma casa. Yo ya tengo casa, carros. Mi mamá está bien. Mi hermano está bien. Mi familia está bien. Estoy feliz. Yo no estoy tan bien, güey. No tienes algo que te soja. ¿Por dos? ¿Por dos quién más? ¿Por tres ya? Tres drogas. Tres drogas. Tres drogas. Tres drogas. ¿Qué quieres? ¿Qué te sirvo? No, no, no. Estamos bien. Acabamos de coger antes ya. Ah, sí. Algo anda mal. Acabamos de coger, no. Bueno, esto se pone interesante. No, no es cierto. No. No es cierto. Chale, ya la cagué, ¿verdad? No. Te juro que yo no estaba en esa cogida. No, no. No mientas. No mientas. No, no. Es que está... Estabas en México, Dios mío. No, es que no mames. Vamos a echarle a perder una grabación. Ahorita que estamos bien chingados, tío. ¿Por qué? Ahorita que andas de jodón, tú. ¿Por qué? ¿Jodón? ¿Qué es eso? Sí, veis que andas incontrolable. Andas enfermo de poder. Tu cola. Échale. Échale. Échale a perderla, toma. ¿Por qué? ¿Qué quieres que haga? Quieres que decida. Te reto a que digas. ¿Qué estás? ¿A dónde? Ya llegó el Mariana. Es la Rosa de Guadalupe, ¿no? Seguro, pero le metes pata, güey. Le metes pata. Grita. Ya llegó el Mariana. ¡Ya llegó el Mariana, culones! ¡A huevo! No mames, arráncale. Arráncale. ¡No se cabrón, güey! Arráncale, gente. Arráncale, gente. Arráncale. Gracias, gente, güey. Ese señor güero, güey, se me quedó viendo bien horrible, güey. Pero ya cuando me ve que soy yo, ya se cancela. ¿Qué pasó, pincherrateros de mierda? ¡A huevo! Estamos en la cruce, jalando. ¡Esto! ¿Cómo estás? Bien contento, pues te va rimando el piste, ¿cómo no? Pues sí, claro. Se va movinado, carnal. ¡Ah! ¡Qué huevo, compadre! Me da gusto que ustedes no hablan cantado. ¡A huevo! ¡Echátelos! ¡Echátelos! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Echátelos en la espalda para que les haga caballito! ¡A huevo! Te traje máscara para que te protejas. A ver. ¡Anda! ¡No mames! ¡Con todos los poderes, güey! Para otra que vuelva, te traes una de la parca, güey. ¡No! ¿La parca para qué? Pues para ponérmela, pendejo. ¿Por qué? ¡Pon así, hijo de su puta madre! ¡Ahora sí! ¡No cambié la voz! ¡Ahora sí! ¡Digo tú! ¡Este minche escorpión dorado! ¡Está a vergas, eh! ¡A huevo! ¡Ya es tuya, cabrón! ¡Para que tengas poderes! ¡A huevo, cabrón! ¡Y así puedes contestar lo que quieras! ¡Ey! ¡Peso Pluma! ¿Con quién andas? ¡Que te valga verga, pendejo! Y a ver, contestó lo que él quiso. ¡Ahí está! ¡Ahí tiene su respuesta para todos los pendejos que se estaban preguntando! ¡Chino malas! ¿Y desde cuándo andas con esa persona que me vale verga? ¡Que le valga verga! ¡Pues que le valga verga! ¡Pues que le valga verga! ¡¿Y por qué no hablas de tu vida personal?! ¡Porque me vale verga, pendejo! ¿Ves, güey? ¡Llévatela a la salvabraga! ¡Para neta eso te da un poder, apá! ¡A huevo, que sí! ¡A huevo, que sí! ¡ свет!